Del 23 al 27 de septiembre están señalados los exámenes del primer quimestre escolar y del 30 de septiembre al 11 de octubre las primeras vacaciones, esto según el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Educación. Falta poco para terminar el tercer parcial y así dar por concluido el primer quimestre escolar para los estudiantes de las diferentes unidades educativas. Así lo confirmó Manuel Jaramillo Concha, director de Educación. Ya se ha cumplido prácticamente con las evaluaciones que corresponden a este primer quimestre en su fase del primer y segundo parcial. Estamos en este momento ya en curso en lo que se corresponde al tercer parcial de fechas del 12 de agosto al 20 de septiembre. Y los exámenes del primer quimestre están señalados del 23 al 27 de septiembre del 2013. Asimismo, en el calendario escolar se indica que las vacaciones para estudiantes del primer quimestre serán del 30 de septiembre al 11 de octubre del 2013. Esto en relación al artículo 152 del Reglamento a la Ley de Educación. Entonces, los estudiantes en este momento pues prácticamente están en lo que correspondería ya a las evaluaciones del tercer parcial. Obviamente, en el artículo 152 del Reglamento a la Ley, también nos indica que al finalizar el primer quimestre los estudiantes tienen dos semanas de vacaciones, tiempo en el cual el área administrativa de la institución educativa debe atender normalmente cada año lectivo. El nivel zonal debe emitir un calendario de vacaciones con base en las disposiciones generales para el efecto establecida por el Ministerio de Educación en este caso. Los docentes, después de la primera semana de vacaciones de los estudiantes, en la segunda semana tienen también una semana para establecer lo que corresponde ya a las vacaciones de ellos. Dicho esto, queda afirmado que los estudiantes tienen dos semanas de vacaciones a partir del 30 de septiembre del presente año. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro.